Hoy está diferente, o sea vibra, o sea ambiente Hoy estoy, no me juzgué Pero me recargo de mi gente mientras me cuido el corazón Hoy se agrupa el mar a probar el sarcas Esta vez no estoy triste, no estoy bien, no soy mal, no estoy libre Estoy viva, mamá, necesito y mientras me cuido el corazón Hoy se agrupa el mar a probar el sarcas Esta vez no estoy triste, no soy mal, no soy rico Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Cuando estoy en el cien, pero cuando se me quita Con el vestido, buena musiquita Que suena tenis quita, se ve varias males Nunca están mal, son más todos se valen Y no fuerte la salud, ni pa' mi, ni pa' mi, ni ni que me falta Todavía los instrumentales, ya con eso tengo Hoy estoy, ya no sé pa' dónde voy Pero no pido de dónde vengo Yo sé lo que soy Que enloqueceré Pero sí sabe que la tengo No necesito más Solo amor Me quema ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.